Buenas a todos, jugadores y jugadoras, y bienvenidos a Juego404, vuestro rincón de videojuegos en Youtube. Esta vez estamos en Tevil Within, en nuestra parte número 20. Así que continuemos, yo la última vez lo pasé mal con la martillita mole, pero ahora toca en el capítulo 11, Reunión. Así que, a ver cómo salimos de esto. Esperemos que viene. No me empiece detrás, por favor, para el carvirote de la ballesta agonía, que la ballesta en verdad nos viene de puta madre, contra algunos enemigos. Y a ver... Dios... ¿Qué cojones? No hay que rayar. No hay que rayar. No hay que rayar. Ya nos muestran directamente que de fragmentado no tenemos nada. No hay pistolas, nada. A ver, el capítulo 11 aparece. Buu. Por un momento, recargan Tenemos uno normal, uno explosivo Vale, del copeta nada, desmontador nada Estamos jodiditos, estamos muy jodidos Claro Pues porque Víctor lo mantiene así ¿Dejará subirme? No Hoy se ve algo directamente, pero Bueno, pero eh No, se tira por ese lado Vale Yo ya voy medio acojonado Porque ya sé que te puedes contar cualquier cosa Aunque pareció que lo que nos estábamos contando Desde un principio Era gente del pueblo a la que Rubik mató Así que, a ver Vale Interesante Eso me podría haber matado Vale, pues aquí nada Siento la buena interrupción, pero Ay, madre No le puedo decir que no Así que a ver Oh, pero no hay que hacer un ventilador ¿Cuántas hay? Dos Una caja en la que se ven tres Que no es que diga esto ya no Es que a lo mejor son las balas que hay Que hay fuera de la caja Vale Había tres Bueno, ahí ya se ha escuchado Mira, ahí está Vamos a mirar a ver si hay algo más Si me he escondido 22.000 tenemos ya La caja ¿Qué puedo contener? ¿Eh? Magnum, anda ya Multiplicador de daño al 100% Cadencia de tiro Una hora por segundo De un par de recarga 2.48 Bien, también ha cargado 6 Precisión 5 Magnum Regulador personalizado De gran calibre Que dispara potentes cartuchos Parece muy usado Tenemos 6 2 Reserva Vamos a ver 15 Y esto lo voy a probar ahora Y esto lo voy a probar ahora ¿Si lo voy a probar ahora Tengo que ir a probar ahora ¿No? No ¿Si voy a probar ahora aquí? ¿Qué parece la Enchelar aquí ¿Si lo voy a probar ahora aquí? Se ha ido una parte del techo Esta obra es una rayada porque es como que se esta terraformando Yo me fío poco de eso Muy botiquín, hace cuanto no vemos uno de estos Llevo sin ver un maldito botiquín en la vida En verdad Necesitamos llegar a Necesitamos llegar a Al hospital Uy eso esta interesante Ah, venga ya Pero Dios Muere Que cagada No veo como dispara a la pistolita Esa es un video que tiene que revolver Vale Que no haya pesado Ah No veo que galleta me ha dado Uy Coño No Algo Nada Entonces Me dejaré subirme por aqui Hasta aqui Ya esta Vale No No veo que chofla No quedan jeringuillas 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 No El botiquín es para pasar ¿Qué puedo hacer? Pero que Si le he dado Pero te lo muevo le he dado No Y le he dejado el pecho vamos Ah Loopy Que piso tomo Vamos a ver Las botellas para distragar a los enemigos Hay veces que el enemigo lo tira en la botella y te eeh Una botella Ah, ruido, me da igual, ya estoy muerto Venga, pa' tu puta casa Dos horas de pistola Venga, suelta, suelta algo No te quemo La carga La de frente no teníamos dos Vamos a administrarla bien Con la capeta de instalación Venga, ya Joder Con el aim Por... Ah, no vi, no vi el chofro Bueno, un momento Tenemos que hacer un pequeño corte Perdonad por... Otro corte más Pero... Era necesario Ay, mira Esta vez se me ha contado Porque estamos muy juntitos Hola, chatos Ay Nada, joder Espero que me devuelvas mi virote, cabrón No No Nada de separación ¿Por qué? Nadie lo sabe Se ha fundido No 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 Vamos a esperar a que se recupere Pues Parecer Ponemos Todo No 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 O No O No O que aquí el que puso como salen las municiones era una persona que de todo le gustaba el mono barras de escopeta, bien vamos a ponernos más barras de escopeta, empezando con dos barras de viejita son dos barras más que tenemos nada más pues bien eh, su madre entonces un momento ahora que subí para allí entonces no uff cuidado hay munición, vamos a cogerla si yo he venido por aquí hay una puerta mierda uff no ven ahora el coche no se puede hacer nada aquí está un poco lo tomo y tiene fuego por si acaso a ver si voy a soltarlo no no tiene pinta de que no no vale y ahí yo no puedo llegar ni de bronce mira estoy pensando estoy pensando estoy pensando estoy pensando nada, nada, nada lo vi que alguien lo está viendo cerrado cerrado cojones hay que intentar eso y ya está ok fuego venga fuego venga fuego está gastando muchas cerillas pero de verdad que cuando los quemas hay una mínima posibilidad de que te suelten algo como jeringuillas o nada vale pistola que tenemos todo aunque sea siempre voy muy pegado de municiones que rabia nada llave antigua vale tu 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 que pero que fuego Voy a escribir para estar medio escondido Second ¿Eh? Para mí es que me ha contado la hitbox ahí A la mierda, coño Nada Buah, me tengo aquí ya ¿Por qué? Joder, pues nada Me voy a ver obligado a usar Ahí hay el botiquín No, no se me guardó No, ve, venga ya Venga ya, en serio No se me guardó el botiquín Claro, porque está aquí Vale La verdad es que ya flipo. Anda ya. Venga. Claro si campeón. Toma. Ya lo llamo un fuerte. 100-500. Venga. Vale. Esto ha sido cuatro de escopeta. Ya se como va esto. Venga. Es que por aquí. Vale. Por aquí. Venga. Por si acaso. Porque veo que solo te ha reventado medio de cabeza. Pasa eso. Ok. Ok. Tú vas a bajar de ahí. No, gente. No soltar nada. Ok. Sé que ahora tengo uno aquí. Fuego. 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 No lo he contado. Pues me voy. Que no me cae bien. Que no me cae bien, coño. Mierda. Qué cagada. Uiii. Corre. 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 Ole. Esta vez sí. Escopeta. Recarga. 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 Agáchate. Vale. Ahí. Tres por uno. Vale. Pistola. Ya está. Joder. Qué rata la gente este tío. Vale. Eh. Tú. Juega con él. Ah. Qué cagada. Qué cagada. Qué cagada. Eh. Eh. No. No. Eh. 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 Por la cara. Si encima es que la cámara va bien. Uh. Bien. Lo que pasa es que te metía esto un viaje que lo flipas. Venga. A ver si me gusta. Aquí tengo un poquito de vida. Vamos. Vamos pasándolo bien. Venga. Llego antiguo que nos hacía falta. Bien. Bien. Uy. Eso que se me da. Uh. Tú. Coño. Venga. 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 Llego. Llego antiguo que puede ser a veces lo enemigo eh. Pero ¿a dónde? De fondo mutilado lo tenemos, no? Venga. Dios. Si aún tengo ahí el squad siguiéndome. Buah. Me queda una. Corre, 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 corre Pistola, venga ¿Ese hijo de puta? Venga ya ¿Me dará? Que no es un error Si, si, si Hijo de puta, me ha reventado eso Eh, venga Pues estoy muerto, estoy muy muerto No, venga, ya lo remate, ¿no? Ah, lo me arrebato Muy comodio Los de la metralletita son Son muerte, eh Son Que aunque sea pasar a la puta puerta Porque me va a ser un punto de control Y por lo menos aunque vaya a ser cortito Que hoy no es mi día, eh Hoy no es mi día Que no lo vea Cole, cole De verdad que la hitbox de este juego A veces es jodidamente mala La campeón Venga, venga, venga Tonto Venga, venga No, porque me va a contar Joder Estoy esperando, venga Asoma, asoma Pero Pero, pero que cojo De verdad Esto no es Ni medianamente normal A la mierda Soltarás algo Vale de escopeta Perfecto Recarga que ya no hace falta Aunque de aquí corremos Oli Venga Venga Va a soltar algo Va a soltar algo A ver A ver A ver Y nada Vale Agállate Fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Hasta se había levantado el cabrón Vale A ver si podemos eliminarlo A ver Silenciosa Y Me encanta Y no suelta nada ¿Será? Ah Vamos a dar Vamos a dar Ok Ya que estamos desde aquí Vamos a pasar para arriba Y ya está Una obra de escopeta Tres granadas Tres granadas No A ver ¡Suscríbete! ¡Chaval! Lleva antigua, bien, no lo voy a soltarme nada Ahora está ese, que para esto vamos a sacar esto ¡Ah! ¡Eh! Por si antes le voy a reventar la cabeza Chavales, chavales Uy, no me lo he tomado Pero... ¡Coño! ¡Pesado eres! Seca agonía, seca agonía Yo no se que le pasa al juego, pero a veces dice, pues dejo de funcionar Es raro, eh Tengo mi boca de virote y ahora se va a poder levantar, cabrón ¡Se rápido, se rápido! Eh, venga ya Recuérdate, recuérdate, recuérdate Recuérdate, recuérdate Dios, estoy muy jodido Yo no tengo pistola ¡Ah, sí, 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 tengo pistola! ¡Coño! A ver, voy a estar vigilando por donde vienen, para por lo menos poder regularse ¡Ya! ¡Ya! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Ahí, ahí! ¡El fuego! ¡El fuego purifica, campeón! Bien No es el loco del mazo ¡¿Qué haces por culo?! Vamos por aquí Y encima se puede subir o bajar, ¿no? Vamos a subir Quiero saber cositas En cuanto a que no le pete un pulmón o algo ¡Oh! ¿Vuela de pistola? Sí Vale, pistola Ahora sí, vamos Bueno No sé, pero bueno El juego falla, ¿eh? Falla un montón Está más renderizado Decidí, decidí tirar por el container Sí Hay bajas ¡Eh! Que coja ¡Punto de control! ¡Punto de control! ¡Oh, mierda! Vale Pues vamos a dejarlo ya para la siguiente parte Siento que ya ha habido Dos, tres cortes De verdad, lo siento, pero Ha sido que mi madre ha venido Y me diría que ha usado hasta hoy un momento Sí, espero que os haya gustado Y así que podéis seguir la serie Completa, por lo menos Hasta este punto En la lista de la producción Que tenéis más series en el canal Y que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta ahora!